Son la llave que abre de par en par la puerta hacia los jardines donde los sueños juegan. Pero los sueños abren también en figuras mitológicas. Cabras con alas de fuego, leones con rostro de águila, sapos de vibrantes colores de papel y de ciego. Alguien que se ha llamado, pero en realidad son un suelo extraño de marea y carne. Recuerdos de la imaginación que viene cada lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!